Preocupados se encuentran dos padres de familia debido a que sus niños podrían verse afectados en la continuidad de sus estudios. Según Luis Muñoz Vidal, desde hace un mes su menor hija no está estudiando debido a que la institución educativa Hawking del Grupo Galileo se niega a entregar la resolución de traslado de su niña, lo que ha ocasionado que no pueda seguir con sus clases en el colegio estatal que había sido matriculada este año. Además de ello indicó que a pesar de no contar con el nivel inicial, este colegio en su publicidad está ofreciendo vacantes. El colegio Hawking ha emitido documentos falsos, inclusive el colegio Hawking tiene publicidad ahorita abierta en la avenida Parro, en su mismo colegio que está en el sindicato de pescadores y en Galvez también tiene publicidad que tiene nivel inicial, cuando ellos no tienen nivel inicial. En tanto, Milagros Cano dijo sentirse estafada puesto que ya matriculó a sus hijos en el colegio Hawking, sin embargo, cuando le dieron la constancia de estudios aparece el nombre de la institución educativa Sócrates. Hago el traslado a mis hijos a otro colegio, me dan las tactas donde mis hijos pues están estudiando, han terminado de estudiar en Sócrates, a casa de mi niña y de mi niño, ¿no? O sea, yo en la cual yo me siento estafada, engañada por el director. En un momento él nos ha dicho, nos ha mencionado de que nuestros niños estudiaban en Sócrates, cuando es la institución, la Galileo, y pues nosotros terminamos siendo estafados con este colegio Sócrates que nosotros no lo conocemos. Ante esta situación, ambos progenitores solicitaron a la UGEL Santa que intervenga en este colegio puesto que estaría engañando a la población.